Este Parlamento se siente especialmente comprometido e implicado con lo que significa el hecho de que el actual Centro de Enseñanza y Formación de Tropa CEFON número 1 cumpla ahora 50 años de vida en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura. Su relación con la sociedad extremeña y en especial con los ciudadanos de la ciudad de Cáceres siempre se ha caracterizado por el entendimiento y la colaboración mutua, hasta el punto de que la historia de Cáceres no puede entenderse sin la existencia de esta base militar de Santa Ana y viceversa. Tuve la oportunidad hace hoy una semana, concretamente nueve días, de hacer un repaso de lo que ha supuesto y supone en la actualidad que la capital cacereña en especial y Extremadura en general cuenten con la presencia del ejército, cuenten con la presencia de este centro de formación a lo largo de estos 50 años. Y hoy aquí, con la inauguración de esta exposición, volvemos a poner de manifiesto los fuertes vínculos de colaboración entre el CEFON y este Parlamento extremeño. Vínculos que pretendemos potenciar, si cabe, procurando también cultivar un mayor conocimiento entre ambas instituciones en el intercambio de visitas y de actividades conjuntas, como es este caso. En estos años, y desde el punto de vista cultural, el Aula Militar de Cultura ha desempeñado un papel clave en el conocimiento y la divulgación de la cultura de la defensa, así como la importancia histórica de Extremadura como puente entre las tierras españolas de Europa y América. Prueba de ello fue la conferencia ofrecida por el Teniente General, Jefe del MADOC, don Alfredo Ramírez Fernández, también la semana pasada. Mantener viva en la memoria las efemérides históricas, civiles y militares y la investigación y divulgación de temas culturales de Extremadura de índole artístico, social e histórico son otros de sus fines. En la actualidad, el Aula Militar de Cultura del CEFON número 1, como bien es sabido, es el órgano del centro que desarrolla y coordina las diferentes actividades culturales e institucionales, como ciclos de conferencias, conciertos, eventos deportivos, presentaciones de libros o exposiciones, también como la exposición presente que tenemos en este patio noble del Parlamento extremeño y que vamos a inaugurar en el día de hoy. La exposición Ser Soldado se crea con el fin de dar a conocer el proceso de enseñanza que reciben los alumnos durante los cuatro meses de formación necesarios para adquirir las funciones básicas que le capacitan como soldado del Ejército de Tierra y también las capacidades para poder desenvolverse en su unidad de destino. Como presidente de esta Cámara Legislativa, estoy encantado, mi coronel, lo digo con sinceridad, de que podamos servir de canal de transmisión en la función divulgativa de lo que es el Ejército, quienes lo conforman y sus funciones. Y espero que esta exposición, que podrá verse hasta el próximo día, 15 del mes de diciembre, se vea visitada por muchos emeritenses, por muchos extremeños, pero también por muchos ciudadanos de otros puntos de España que aprovechan estos días también y sobre todo este próximo puente para visitar nuestra comunidad autónoma y esta capital autonómica. Desde aquí hago la invitación formal a todos los extremeños para que vengan a visitarla. Y queda inaugurada, por tanto, la exposición Ser Soldado con motivo del 50 aniversario del CEFO. A continuación tomará la palabra el coronel, director del CEFO número 1 y seguidamente haremos un recorrido por esta exposición de manos del suboficial mayor, de don Manuel Osorio, que nos irá explicando detalladamente cada uno, cada una de los elementos que conforman esta exposición del CEFO número 1. Muchísimas gracias por la asistencia a todos ustedes y con el deseo de que sea visitada por muchos extremeños y extremeñas, pero también por muchos turistas que nos van a visitar en los próximos días en nuestra comunidad autónoma, declaro inaugurada como presidente de la Cámara esta exposición. Mi coronel tiene la palabra. Bueno. Excelentísimo señor presidente del Parlamento de Extremadura, excelentísimas y excelentísimas autoridades parlamentarios. Señoras y señores, lo primero que quiero decir es que para el centro de formación de tropa número 1 es verdaderamente un honor el poder estar aquí hoy en este Parlamento de Extremadura que representa a todos los extremeños y un poco también a todos los españoles. Como saben, este año es verdaderamente especial para el centro de formación de tropa número 1, ya que cumplimos 50 años de convivencia con este pueblo extremeño. De hecho, yo diría que prácticamente la mitad de los componentes del centro de formación de tropa número 1 son extremeños y los que no lo somos, somos muy cercanos y nos consideramos también extremeños de adopción. Para celebrar este 50 aniversario hemos organizado un montón de actividades, muchísimas actividades, en las que tengo que decir que hemos recibido el apoyo de todas las instituciones, de todas las instituciones extremeñas y también de las instituciones civiles y de la gente de Cáceres en general. Hay que decir también que entre todos esos apoyos que hemos recibido quizás habría que destacar el apoyo que hemos recibido del Parlamento de Extremadura. Y quisiera agradecer de una manera especialmente especial, aunque no suene muy bien, a su presidente su personal implicación en todo ello. Quiero que decir que, además de asistir a muchas de las que hemos organizado, se ha implicado personalmente, ha buscado tiempo y dedicación para preparar esa magnífica charla que nos dio sobre los 50 años de convivencia del centro de formación de tropa número 1 y Cáceres y las implicaciones que ha tenido. Pero no solamente eso, también ha asistido a la entrega de la medalla de Cáceres que se nos ha concedido y, entre otras cosas, también ha participado de manera activa en la financiación de la bandera que el próximo día 8 se nos va a entregar en la Plaza Mayor de Cáceres y que va a ser el colofón de estos 50 años de historia, el acto central con el que queremos no terminar porque tendrán que dejar alguna actividad en Plasencia, pero prácticamente hacerlo como el acto principal de todas estas actividades. Quiero decir también que esta contribución no es actual, no ha sido únicamente con motivo del 50 aniversario, sino que siempre, en todo momento, nos ha apoyado y nos hemos sentido arropados por su persona y por el Parlamento al que representa. Y como consecuencia de ello, nosotros ya en alguna ocasión le hemos querido corresponder y, de hecho, le dimos el premio IG, Inspección General de Ejército, que es un premio que tenemos instituido, por el que se concede a personas civiles, a personas en instituciones civiles, que hayan destacado en el apoyo a todas nuestras actividades, hasta la difusión de lo que es la cultura de defensa y de los ejércitos. Este premio les fue entregado el año pasado, creo que ya estuve yo presente, aunque no era todavía el coronel del centro, en diciembre, creo recordar, en una jura de bandera allí en el centro de formación. Se la entregó el general Bayo, que es nuestro jefe directo, el director de enseñanza. Y, además de todo eso, pues yo creo que nos ha permitido que podamos estar hoy en este sitio tan emblemático y poder continuar difundiendo nuestro trabajo, lo que somos, lo que hacemos y difundiendo en resumen la cultura de la defensa, que es a lo que nos estamos dedicando, a apoyar al pueblo español al que representamos y al que defendemos. Presidente, antes de pasar la palabra al oficial mayor y dar una vuelta, que nos explique con más detalle todo lo que hay, pues quería agradecerle de corazón todo el apoyo que hemos recibido y decirle que es un orgullo y un honor para nuestro centro, el poder estar aquí hoy en un lugar tan emblemático para todos los españoles y para los extremeños en particular, ya que es el órgano que nos representa a todos. Muchas gracias de corazón de parte del centro de formación de tropa número uno. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Manuel Osorio Escudero. Soy el suboficial mayor del centro de formación de tropa de Cáceres. La exposición que tenemos montada hoy aquí es la exposición Ser Soldado. Esta exposición se gestó como una necesidad que teníamos de crear una exposición itinerante para que pudiéramos exportarla principalmente en la provincia de Cáceres, que es nuestro ámbito de actuación, pero para que pudiéramos exportarla a otros sitios, a otras localidades y poder explicar qué es lo que nos dedicamos a hacer en este centro de formación de tropa de Cáceres. Esta exposición se gestó en el Aula Militar de Cultura. El Aula Militar de Cultura, CFOT I, es un órgano que llevamos ya 22 años trabajando. Está formado por los mismos mandos, los militares, mandos y tropas del centro de formación y que aparte de nuestro trabajo habitual, pues también nos dedicamos a lo que han comentado anteriormente el presidente y el coronel, a lo que se llama difundir la cultura de la defensa. De alguna manera dar a conocer las distintas actividades que nosotros hacemos en nuestro centro. Esta exposición consta de 41 paneles y 5 paneles de gran tamaño, pero bueno, por la capacidad que tiene el patio en el Parlamento hemos colocado 28 paneles, hemos traído un poco los más representativos. Aparte de estos paneles donde explicamos nuestras actividades, pues también hemos traído 7 maniquíes y un pequeño stand estático que tenemos colocado en el centro. Bien, los paneles están divididos en tres partes. Para poder ver la exposición, conforme se entra en la puerta del patio, comenzando por la izquierda, tenemos el primer panel, que es un panel explicativo. Y a continuación tenemos una serie de paneles que están divididos en tres grupos. Tienen colocado un color, el color de la banda de la parte de abajo del panel, que es el que indica el grupo al que pertenece. La banda azul indica la fase de formación general. En nuestro acuartelamiento, para que una persona, desde que llega hasta que sale como soldado, para poder pertenecer a cualquiera de las unidades del ejército, necesita pasar un periodo de formación de cuatro meses. Esta formación se divide en dos grupos, en lo que es la fase de formación general, que dura aproximadamente unas nueve semanas, y a continuación la fase de formación específica. Bien, pues todos los paneles que tenemos con esta banda azul, que están en la pared, conforme entramos, de la izquierda y la que tenemos de frente, pues son todos los que se refieren a esa fase de formación general. Esa fase de formación general comienza con una semana, el primer panel, que es la semana cero. En esta semana es la única semana que no dedicamos a la formación, porque nos dedicamos a hacer todas las cuestiones administrativas, a vacunarles, a explicarles pues todo lo seguro, un poco la normativa que le atañe desde el punto de vista militar, y es la que llamamos la semana cero. En esta semana resulta que cause baja, el Ministerio de Defensa nos lo repone, porque no ha comenzado todavía la formación. Para ya, a partir del segundo y tercer panel en adelante, pues comenzamos explicando las actividades que hacemos durante esa nueva semana. Los dos primeros paneles pues van dedicados a la instrucción física y marchas, porque es un componente importante el que un soldado, cualquier militar, necesita pues estar preparado físicamente para poder combatir. Si continuamos los paneles, pues iremos viendo que el siguiente está dedicado al orden cerrado, que es con el cual tratamos de inculcarle a los nuevos soldados, a los alumnos, pues lo que es el orden, la disciplina y acostumbrarse a la voz de mando. A continuación tenemos otros paneles que van dedicados al tiro, una de las asignaturas más fundamentales que tenemos en la instrucción, puesto que con su arma es con la que se van a poder defender a la hora de poder cumplir su misión dentro del ejército o en cualquiera de las misiones internacionales en la que posiblemente pueda participar este futuro soldado. Vamos de alguna manera desgranando las distintas materias que se van dando, como puede ser por ejemplo la topografía, pues aprender a conocer el terreno, como vamos viendo por ejemplo la instrucción nocturna, tenemos una fotografía hecha con un círculo desde cómo se ve de un visor nocturno, pues para ir viendo luego las distintas actividades que se van haciendo de instrucción de combate. Nosotros, como es una instrucción básica, formamos a nuestros alumnos para convertirlo en soldados en lo que es la formación individual y hasta nivel binomio. O sea, lo máximo que le damos es hasta que puedan apoyarse un soldado a otro, de dos personas. Bien, finalizamos esta fase de formación con el último panel que tenemos, que es la jura de bandera. La jura de bandera es el acto más importante que desarrolla cualquier militar en toda su vida profesional, porque es el acto público donde manifiesta públicamente el compromiso que ha cogido con su nación, el compromiso que tiene con España, pues para defenderla en cualquier situación. Y aparte de ese compromiso moral, es el momento en el que firma el documento por el cual se convierte en soldado. A partir de ese momento ya tiene todas las obligaciones y todos los derechos que tiene cualquier soldado español. La pared que tenemos entrando del patio a la derecha, que está ahora mismo en mi espalda, como veremos tiene una franja roja en la parte de abajo y ahí se desgranan en esas siete semanas por lo que es la fase de formación específica. Nosotros le damos una formación específica en las especialidades fundamentales de caballería, infantería ligera e infantería mecanizada. Y el resto de especialidades fundamentales serán en otros dos centros de formación que existen. El número dos en Camposoto, que es el que complementa el resto de las armas, que sería lo de artillería e ingeniero, y el de especialista, que está en la Academia de Calatayud. Bien, pues ahí vamos viendo en esos paneles, un poco ya más específicos, por ejemplo, el tiro, pues ya se hace tiro de combate, tiro de precisión, ya se le lleva a unas maniobras distintas unidades de su arma para que las conozcan, se le explica ya específicamente el tipo de armamento colectivo, ametrallador o lanzagranada que van a utilizar en su arma, en caballería o en infantería. Bien, y toda esta fase finaliza con la última evaluación y finaliza con la entrega del diploma, ya que le acredita que son soldados. Nuestros alumnos deben de pasar dos evaluaciones importantes, el que pasan al finalizar la fase de formación general, que si suspenden, lógicamente se marchan a su casa, y el que pasan al finalizar la fase de formación específica. Si ahí suspenden, como ya son soldados, se les permite repetir en otra especialidad diferente. Bien, y a continuación tenemos el último grupo, que es el que tiene una franja verde en la parte de abajo, que le llamamos régimen de vida. Bueno, pues ahí tratamos de explicar distintas situaciones del día a día de nuestro acuartelamiento. Vemos el panel primero que está entrando a la puerta a la derecha, que habla, pues es de la formación. Lo primero que hacemos nosotros todos los días es formar todo el mundo. Cada grupo que manda una unidad le da novedades al coronel y comenzamos a las ocho de la mañana todos los días con el izado de bandera. Y a partir de ahí comienzan todas las actividades que estén programadas para cada una de las unidades que componen el centro de formación. También vemos que tenemos un cuadro dedicado al profesorado, los distintos mandos que somos profesores en la unidad. El cuadro de honor con el que tratamos de incentivar a los alumnos, aquellos que se van cambiando cada quince días, aquellos alumnos que se lo merecen para poderlos motivar. Y bueno, prácticamente con esto finalizamos lo que es la exposición de lo que son los paneles que tenemos colocados, los 28 paneles. La otra parte de la exposición, la exposición estática que está formada por siete maniquíes que tenemos. Hemos intentado traer algunos representativos. Pues la que está a la pared en frente a la puerta, que tiene los dos uniformes de representación, tanto el femenino como el masculino. Al femenino se le permite que pueda ir de pantalón y de falda, no hacia el masculino, lógicamente, que solo puede ir de pantalón. Y la parte, otros uniformes que tenemos, pues los distintos representando la distinta uniformidad que tienen ahora las unidades en color árido, que actualmente pues lo tienen las unidades de Canarias, y lo de color boscoso, que son los que tenemos la mayoría de las unidades de España. Bueno, otro que tenemos de la equipación deportiva, el que tenemos el traje de tormenta que es impermeabilizado. Otro uniforme que tenemos para los agresivos NBQ, para la protección que se puede dar en las guerras nucleares, biológica y química. Y luego la parte que tenemos central, que justamente conforme entramos, toda esa parte la hemos querido dedicar, es todo material didáctico, a lo que es la formación que se da en el centro. Tenemos que decir que en nuestro centro no solamente se da enseñanza de formación para enseñar a una persona que llega del ámbito civil y en esos cuatro meses se hace soldado. También damos lo que nosotros llamamos la enseñanza de perfeccionamiento. Todos los cursos que hacen la escala de tropa en el Ejército español, para ascender de soldado a cabo, de cabo a cabo primero, para poderse hacer de tropa a tropa permanente, porque en el Ejército la persona que accede a la condición de tropa tiene la equivalencia en la vida civil a lo que equivale a auxiliar administrativo, al grupo C2. Si se hace tropa permanente pasa a ser la equivalencia de administrativo, que es el grupo C1. Pues ahí tenemos los distintos manuales, los distintos cursos que se hacen, toda esa enseñanza de perfeccionamiento, el único centro en España que se da es en el centro de formación de tropa número uno de Cáceres. Tenemos también una tienda de campaña, que es la tienda individual, esa tienda forma parte del equipo individual del soldado. Tenemos colocados, porque llama mucho la atención, las raciones de previsión, cómo están colocados en la caja y cómo están desplegados con los infernillos. Estas raciones de previsión, la verdad que son muy apreciadas en el resto de ejércitos. Hay otros ejércitos porque tratan de dar todos los componentes energéticos y vitamínicos que tiene que adquirir el combatiente, pues muchas veces a través de más pastillas, más química. Y la verdad es que nosotros, con nuestras latas de fabada, de judías, pues cuando hacemos maniobras conjuntas con otras unidades, todo el mundo quiere venirse a comer con nosotros para que de alguna manera les invitemos. Pues hemos desplegado ahí una comida, una cena y un desayuno para que ustedes la puedan ver. Luego, bueno, un poco la evolución que ha tenido del antiguo petate que teníamos anteriormente donde se le daba la ropa, a lo que es la maleta que se le da actualmente, el troll, con esa otra mochila pequeña que va acoplado. El portatraje, este negro que tiene, que se le da a cada soldado para que pueda llevar su uniforme de representación. Y luego, bueno, pues un poco las dos mochilas que tenemos, la que está colgada en el maniquí, que es la mochila de media jornada, y la otra que es la mochila, la de jornada completa, que es donde debe llevar el soldado toda su equipación completa para poderse mover en la marcha de un sitio para otro. Y luego, pues hemos colocado ahí una representación de cuatro fotografías de otra exposición que tenemos para poderlo mover. Y yo con mi coronel, señor presidente, si quieren y lo veamos, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.